Mucho en juego en Nash, Vegas. Bianca Belair sabe que tiene que derrotar a Becky Lynch. Otro clásico absoluto. El Nissan Stadium está que tiembla. ¡Oh, Dios! Dos puños llenos de trenza. ¡El Maltemato! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Pura incredulidad en el rostro de Midtime X. ¡KV! La redención le pertenece a la superlativa, la ESP, quien sigue siendo tu campeón de The Raw. Más que un combate, Bianca Belair ha ganado el respeto de Becky Lynch. ¿Qué? ¡Ha pasado más de un año! ¡Bayley ha regresado! ¡Hola, Bianca! ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué? ¿Qué diablos hace esta contra acá y aquí? ¿Qué demonios está pasando en este momento? ¡Eoskai está en SummerSlam! Y todos los ojos fijos en la campeona The Raw. ¿Pensaste que iba a volver sola como una idiota, ah? ¡Somos las tres mejores de todo el maldito mundo! ¡Oh, oh! Bueno, mira este careo. Bianca Belair y Becky Lynch listas para una pelea. ¡Qué increíble giro de eventos para dar comienzo a SummerSlam! ¡Familia, todavía estamos tratando de descifrar y sobre todo la ex campeona tratando de descifrar qué pasó en SummerSlam! Yo quedé muy confundido con el saludo y el respeto hacia Bianca. No porque no pueda tenerlo, sino porque lo reconociera tan rápidamente. Houston, bienvenidos al Big Time, al gran momento. Ahora, en todo lo que yo hago, yo lo entrego todo. Y en el pasado he hablado de llegar a tocar fondo y he hablado de no saber quién era cuando perdí el título en WrestleMania. Pero en SummerSlam, yo estoy feliz de decir que finalmente recordé quién demonio soy yo. ¡Amén! ¡Una de las más grandes! Y no es por la ropa elaborada, ni por la necesidad constante de gloria y validación. Está en la determinación, en la persistencia. Está en la manera despiadada de seguir y seguir. En aceptar y tomar cada error que jamás haya cometido. Es en esa persecución de ser mejor hoy de lo que fui ayer. Y cuando me separé el hombro en SummerSlam, y eso es lo que está pasando. Bueno, entonces tenía dos alternativas. Podía darme por vencida o podía entregar todo lo que tenía. Y así que yo cerré mi boca, los dientes, y luché por 20 de los minutos más dolorosos de toda mi carrera. Y tan dolorosos como fueron esos minutos, y créanme que fueron bien dolorosos. No fueron tan dolorosos como el darme cuenta de que me he estado quedando tan separada de la realidad. Y claro, 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 hice lo que tenía que hacer. Y no solo para mí, sino para que pudiéramos crear la mejor división femenina que jamás hayamos tenido. Habíamos escuchado lo de su brazo, pero esperamos que ella lo dijera de su propia boca. Todas esas mujeres que se han partido el trasero semana tras semana trabajando y que están allá atrás. Y cuando el árbitro contó hasta tres con mis hombros en la lona, yo sabía que yo había entregado lo mejor de mí, pero que lo mejor de mí no fue suficiente esa noche. Pero eso me recuerda que no soy definida por un combate. No, no, no. Yo defino el combate. Y yo no soy definida por ningún título. No, 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 no. Yo defino el título y yo nunca seré definida por ningún hombre. Yo defino al hombre. Hermosas palabras. Y así que empezamos una nueva era, un nuevo regreso, una historia de ese regreso y que comienza ahora. Pero primero quiero dar crédito y gracias a la mujer que me ha empujado semana tras semana durante el pasado año para que sea la mejor, la B-E-E-S-T, best. Que termine en E-E-S-T, que yo pueda ser la más superlativa yo misma. Así que Bianca Belair, ven aquí. Oye, que muestra una de respeto tan bonita. Qué calidad la de B-E-E-S-T. Lo dijo. Esto comenzó hace un año. Todo el mundo lo conoció. El momento cuando esta mujer apareció para quitarle el campeonato de SmackDown. En ese momento a Bianca Belair. Desde allí no pararon estas dos mujeres. Y el clásico que nos regalaron para abrir SummerSlam este año es uno de los combates más hermosos de la división femenina que yo jamás he visto. La verdad es que fue un combatazo. Tú y yo nos quedamos sin voz desde que empezaba la velada porque fue de verdad un combate de película. Sabiendo lo que pasó, sabiendo lo que nos enteramos, sabiendo que se hayan lesionado Big Time Becks y que nos hayan regalado ese combatazo. Por favor, estas dos mujeres hay que respetarlas. Las palabras de Big Time Becks también fueron muy lindas. Hablando de no dejarse tumbar. Sabes que Becky, no solamente defines al hombre. Sino que tú eres el hombre. No, pero es que WWE sigue haciendo esto. ¿Cómo me ponen los pelos de punta estas mujeres? Por favor. Qué muestra de calidad deportiva, de espíritu deportivo, de cariño, de respeto, de profesionalismo. Pero bueno, habiendo dicho eso, te veo pronto. ¡Wow! Qué calidad, qué calidad. Mira, tengo todos los pelos de punta, Marcelo. Todos los pelos de punta. Cuídamelo, cuídamelo, le dice también. ¿Sabes qué? Obviamente, cuando uno ve este nivel de talento, me parece muy lindo el abrazo. Sin embargo, yo creo que Becky en el fondo quería arrancarle la cabeza porque no pudo quitarle el título. Pero ¿sabes qué? En este momento sabe que no debe hacerlo, que no puede hacerlo. Y me encanta su posición. ¿En serio? Era la reacción de la propia Bianca. ¡Ajá! Respira, mujer. Ahora, no tengo más nada sino respeto por Becky Lynch. Ahora, yo sé, algunas personas pueden estar preguntando cómo eso puede ser posible. Y es mejor que crean que yo nunca me he olvidado de todas las veces que ella me ha dado la mano solo para usar la otra para bofetearme en la cara. Pero nunca he querido que se me regalen nada. Este título, obviamente, vale el trabajo que yo pongo en él. Pero Becky ya me hizo trabajar por eso. Así que sí, yo le di la mano a ella después de nuestro combate en Somerset porque ahora hay un nivel de respeto mutuo. Y para ser capaces de ganar respeto de alguien como Becky Lynch. ¡Eso vale! Un poco de por favor. Bueno, eso significa algo. Porque he aprendido tanto de ella y ahora yo sé que tengo un tiro al blanco en la espalda. Pero crean que yo jamás me voy a poner a dormir. Y sé exactamente porque todavía estoy aquí de pie como la campeona de rol de todos ustedes. Sí, porque estoy lista todo el tiempo para no prepararme después. Y estoy lista para quien sea la próxima. Sea Bailey o sus amigotas que pensaron que era gracioso venir a sorprenderme en Somersetam. Pero ¿saben qué? ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! ¡Justamente! ¡Justamente! ¡Es la campeona Bailey con sus amigas!